Como le decía acá, el estado número 2 Tiene lo que es un rendimiento o eficiencia ¿Cuánto? 82% Tengo la presión de 4,22 Y yo ocupo lo que es la fórmula de rendimiento Cuando es agua, puedo ocupar esta fórmula acá Dice rendimiento que es igual Entalpía 2 ideal Menos entalpía número 1 Entalpía 2 real Menos entalpía número 1 Siempre y cuando sea un proceso real Siempre y cuando sea acá lo que es agua Puedo ocupar esta fórmula acá Pero si en algún caso no fuera agua Y esto fuera otra sustancia como ser aire Acá se lo puedo hacer en función a qué En función a lo que es la temperatura Colocaría acá lo que es T2 ideal Menos T1 Abajo lo que es T1 Sobre T2 Si fuera aire o algún gas ideal Te puedo ocupar esta fórmula acá En función a lo que es la temperatura Pero si fuera agua Ocuparía en qué En función a lo que es la entalpía De esta fórmula acá ¿Qué es lo que despejo? Despejo cuánto es lo que es El T2 Entonces acá Esto que está acá Primeramente Dividiendo Pasa a este lado A multiplicar Me queda así Esto acá Aquí es igual Esto acá Se mantiene tal cual En la parte de acá Pero Esto que está acá Multiplicando ¿Cómo pasa a este lado acá? Pasa a Divirlo Ahora La T1 Que está con símbolo Negativo ¿Cómo pasa a este lado acá? Con símbolo Positivo ¿No? T2 T1 Y acá lo que es Más Acá De esta forma acá Encuentro ¿Qué? Encuentro El valor de T2 ¿No? Entonces acá Decimos Lo siguiente Es igual a T1 ¿Cuánto es T1? T1 acá Tiene un valor de T1 Vale un valor de 289 Grados Kelvin ¿No? Pongo acá 289 Grados Kelvin Más Lo que es acá T2 Ideal ¿Cuánto es T2 Ideal? T2 Reversible 432 0,03 Grados Kelvin Eso acá Menos T1 ¿Cuánto acá Es T1? T1 acá Es 289 Grados Kelvin ¿No? Sobre Lo que es el tema De rendimiento Acá lo tengo El rendimiento ¿En qué? En porcentaje ¿Cómo le llevo Al número? O sea acá Lo que es 0.82 El número ¿No? Entonces acá Si ustedes Esto por favor Lo pueden calcular ¿Cuánto vale Lo que es el tema De T2? Pues acá Decimos Lo siguiente Temperatura 2 Tiene un valor de Y calculamos Cuánto vale T2 Digo acá 289 463 43 43 Ya Ya le encuentro Ahí Este falincito A Su T Y él Acá es Falincito B La T ¿No? Bueno Ahora De acá ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue acá Seguía Encontrar Que la potencia ¿Cómo encuentro acá La potencia? Ocupa lo que es Acá la primera ley De SAEF Dentro del compresor Pues la fórmula acá Y en la parte de acá Decimos lo siguiente Primera ley De SAEF Del compresor Y acá Vayamos Un poco Desglosando Como usted Que es adiabático No hay calor ¿Esto cuánto vale? Cero Como usted Le anunció Que El tema De la velocidad No hay velocidad No hay energía Cinética ¿No? Esto acá es nula Como usted Que no hay altura No hay lo que es Energía potencial Igual el anuncios Que se expresa Energía cinética Y potencial Es igual a Casa nula Entonces acá ¿Qué me queda? Me queda lo que es Menos potencia Del Del volumen de control Es igual a Flujo mástico Por el cambio De entalpía Entonces acá Decimos que Este cambio De entalpía Que es igual El cambio De entalpía Es igual a CP El CP Por el cambio De temperatura T2 T1 T2 Menos T1 T1 Y acá Reemplazamos Los datos Acá Decimos Lo siguiente Este costado Acá Que sea El color Negro Y Sigamos Reemplazando Flujo mástico ¿Cuánto es Flujo mástico Acá? Flujo mástico Al número de 140,46 Kilogramas De cada minuto Esto acá Reemplazamos En este Flujo mástico Dice CP ¿Cuánto es Lo que es TP? Entonces acá Multiplicado Por CP Busco acá CP 0,24 Kilocalcer Kilogramas Por grados Kelvin Entonces acá Reemplazo Eso Por lo que es T2 Menos T1 ¿Qué es T? T2 real Esta T2 acá Entonces acá Reemplazo Que es T2 Menos T1 ¿Cuánto es Lo que es T1? 289 ¿No? Grados Kelvin Y acá Simplificamos La unidad Primera unidad Que simplificamos Es lo que es Kilogramas Kilogramas Acá Simplificamos Con Los kilogramos Que se encuentran acá Los grados Kelvin Con Los grados Kelvin Que se encuentran ahí O sea Acá Decimos Grados Kelvin Con grados Kelvin Y me creo Que es El tema De kilocalcer Cada Minuto Si usted acá Por favor Lo puede Calcular Esto ¿Cuánto sale? Cerro de los gradoswarden Se da 140 140,466 Cinco mil ochocientos ochenta coma treinta y seis. Cinco mil ochocientos ochenta coma treinta y seis. Coma treinta y seis. ¿Cuál es la unidad? La unidad es lo que es kilocalcio de cada minuto, ¿no? Y como está acá con símbolo negativo, lo que hago acá es multiplicar por menos uno y se vuelve todo lo que es positivo, ¿no? Y acá el negativo aparece a otro lado, ¿no? O sea, acá aplicamos lo que es menos uno. Y con esto acá reemplazamos los datos. Esto acá desaparece, este negativo acá, que estaba ahí, desapareció. Y aparece el negativo en la parte de acá. Y esta es la respuesta. Potencia, cuando tiene un rendimiento, ya esta potencia acá. De cinco mil ochocientos ochenta. Y cuando es reversible tiene otra potencia, ¿no? Entonces, esto lo hay. Lo hago acá y lo hago acá. Ya. Bueno, hasta acá alguna duda que tengan, alguna consulta. Inciso B es eso. Inciso A sería lo que es esta, ¿no? Claro, si tuviera más todas las fórmulas de PB sobre Y igual a lo importante, pues creo que varía de parte de él. ¿El gasto ideal? Sí. Solo me ocupa esta fórmula acá, ¿no? Siempre cuando acá la R sería acá la R de qué? Del aire, ¿no? Ahora acá se la puede jugar, ¿no? O sea, no siempre sería eso. O sea, puede ser que sea esta fórmula acá. A lo ahí. O puede que sea esto acá, ¿no? Que sea acá lo que es volumen total. Y acá sea que sea lo que es multiplicado por la masa, ¿no? Igual es lo mismo, ¿no? Porque esta masa acá, si pasa acá al dividir, hay que encontrar volumen específico, ¿no? O sea, son esas dos fórmulas que hay para PB. Ahora, en poca manera acá, siempre acá hay lo que es un factor de conversión, ¿no? Es lo que es el 10 a la cuarta, ¿no? O sea, acá está en forma indirecta acá lo que es este factor de conversión, ¿no? ¿Para qué? Para convertir la unidad, ¿no? Aunque eso acá no se coloca en la fórmula porque es un factor de conversión, pero acá va en la fórmula, ¿no? Entonces, esto acá, si ustedes lo ven acá, este día a la cuarta, siempre va a ir acá en pocas palabras, ¿no? Cosa que cuando aplicamos, ¿se acuerdan acá? Ya está acá introducido. ¿Para qué? Para convertir la unidad, ¿no? A metros cúbicos. Acá lo mismo, cuando espejé T, ya está donde? Estaba acá introducido, ¿cuánto? Y es a la cuarta, ¿no? Porque se encuentra arriba. Entonces, solamente hay dos fórmulas en gas ideales, ¿no? Esta acá, o esta acá, ¿no? Que es con volumen total, ¿no? Más fórmula de eso, la verdad, no hay, ¿no? En gas ideal para lo que es el PB, pero sí puede lo que es para el cambio de entropía. Bueno, le voy a enviar lo que es un formulario de lo que es el Zantelo, que ocupa gas ideal, ¿no? Aparte de esto, habría la fórmula de politrópico y la fórmula de, este, claro, politrópico, centrópico, isotérmico, ¿no? Después no hay más, no hay más fórmulas, ahí acaba todo, ¿no? Y la verdad, este, que pregunte gases son raras veces, o sea, no siempre, son ocasiones casuales, ¿no? Así que puede que pregunte así con gases o puede que no, pero de todas formas acá, este, acá está la fórmula que hay. Igual creo que pasamos en una divertida virtual, donde estaba con el APEC, creo que estaba acá, ¿no? Donde estaba el APEC. Tienen esta ayudantía acá, ¿no? Acá era igual lo mismo, acá era con gases, ¿no? Pasamos la semana pasada, bueno, hace dos días atrás. Era casi parecido, pero acá era isotérmico, adiabático, politrópico, ¿no? Tenía acá su propia fórmula esto, su propia fórmula. Y acá lo mismo, ¿no? Su propia fórmula y fórmula, ¿no? Entonces acá, este igual se lo voy a volver a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan, ¿no? Más que todo por la fórmula, ¿no? Por si pregunta gas ideal. Y como les decía, son los dos únicos modelos con gas ideal. El modelo acá con gas ideal y el modelo acá que estamos haciendo ahorita, ¿no? Con gas ideal. Solo que acá tiene lo que es un rendimiento o eficiencia, ¿no? Después son los mismos, ¿no? Mismo procedimiento casi para todos, ¿no? Ahora, este acá, este... Antes de hacer otro problema acá, ¿alguna duda eso que tengan? ¿Qué opinan? Ya. Entonces acá, este... De este modelo acá, que les voy a mostrar la foto, ¿cuál quieren que haga mucho? Auxi, disculpe, este... No se va a olvidar, porfa, de pasar la tabla a 19, creo. Ah, ya. Que por ahí la necesitamos para el examen. Ya, perfecto. Y acá la guiontía se la envío, ¿no? Pues acá, este modelo acá. Ya hicimos la guiontía presencial a la número 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hicimos esto. Ahora, ¿cuál quieren que hagamos? La número 2, que es con turbina. Que pide acá lo que es cambio de entropía de lo que es el proceso. O la número 1, que sería acá lo que es un condensador. ¿Cuál hacemos? La 1 o la 2. El condensador, Auxi. Ya. La 1. Le damos la 1, ¿no? Entonces acá, en la 1, voy a copiar este enunciado acá. Copiemos la foto. Démosle copiar. Y pongamos acá dentro de la diapositiva, ¿no? Nos está... Acá. Ya. Y pongamos acá esta diapositiva. Borremos esto, eso. No. Ya. ¿Dónde está la foto? Démosle acá copiar. Y acá pegar. Entonces acá la pregunta 1 del condensador. ¿Va a lo ir? Entonces acá... Esto acá... Esto acá... Ya. A lo ir. Y a lo acá decimos todo esto. Ya. Más o menos la enunciada está así. Entonces acá sigamos esto recortando. Y esto recortemos un poco más. Ya. Perfecto. Entonces, este es el enunciado acá. Lo que hacemos acá es interpretar el problema. Es lo más complicado, ¿no? Entonces acá le damos el problema y veamos qué tengo dentro del problema. Cuál es lo que me da dato inicial y dato final, ¿no? Entonces acá dice en el condensador, ¿no? Entonces acá ponemos lo que es primero resaltador. Dice acá lo que es condensador. De entrada sé que hay un condensador, ¿no? Entonces acá lo que hago es dibujar la figura de un condensador, ¿no? Entonces acá colocamos el condensador. Para eso acá voy buscando lo que es el condensador. Entonces está el condensador, el condensador, el condensador. Ya está figura acá. Entonces acá esto copiemos a la diapositiva, ¿no? 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 O sea, acá este condensador acá lo voy a colocar en la parte de la diapositiva. Y esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice acá? Acá dice en el condensador de una central eléctrica de vapor debe condensarse vapor muy bien. Se debe acá condensar vapor. Es decir que debe ser la calidad igual a cero. Ya, ¿qué más? A una temperatura, ¿cuánto? A una temperatura es 60 grados centígrados con agua. Entonces acá tenemos que, ¿cuánto es la T? 60 grados centígrados, ¿no? Para eso acá lo que vamos a colocar a una temperatura acá de 60 grados centígrados de agua. Muy bien. Con agua para enfriamiento tomada de un lago cercano. Entonces acá sabemos que va a entrar lo que es vapor. Pongo acá lo que es entra vapor. Entonces acá colocamos lo que es entra vapor a 60 grados centígrados, ¿no? Entonces acá ponemos primero la parte de acá. Colocamos lo que es la T entrada, ¿no? Temperatura de entrada. Temperatura de entrada. T de entrada. T E. Que es igual a 60 grados centígrados, ¿no? Y aparte sé que es vapor. Se va a llegar a condensar, ¿no? Entonces acá decimos la T entrada que se encuentra acá. Y aparte de esto sabemos que acá está entrando lo que es vapor, ¿no? Entonces acá decimos vapor. Entonces acá sabemos solamente eso. Bueno, esto lo hay, acá. Ya. ¿Qué más tengo aparte? Tengo aparte lo que es entra con qué? 60 grados. Con agua de enfriamiento tomada de un lago cercano. ¿A cuánto? El líquido entra a los tubos a 18 grados centígrados, ¿no? Entonces acá pongo lo que es la T entrada. Día lo que es 18 grados centígrados, ¿no? Entonces acá pongo lo que es T1. En la parte de acá ingreso lo que es la T1 a 18 grados centígrados. ¿Qué entra por dónde? Entra por el punto acá. O sea, acá ponemos T1 18. Y acá pongamos donde está el marcador o el dibujador. Esto que se da con eso. ¿Entra cuánto? Entra los tubos del condensador. Esto estuvo acá. Entra con 18. Ya. Ahí. Entra con 18 a los tubos del condensador. ¿Y con cuánto más de flujo mástico? Con una tapa de 25 kilogramos de cada T1. Ese es el flujo mástico que entra, ¿no? Entonces acá lo que pongo es el flujo mástico que va a entrar. Entonces acá decimos lo siguiendo, ¿no? Este costado acá. Pongo lo que es el flujo mástico. En la parte de acá pongo lo que es el flujo mástico. Flujo mástico que es igual a 75 kilogramos de cada segundo. Que eso va a entrar por la parte de acá. Muy bien. ¿Qué más? En la enunciada parte. Y sale a 27 grados centígrados, ¿no? Muy bien. ¿Sale con cuánto? Con 27 grados centígrados, ¿no? Entonces acá pongo lo que es. La T salida es 27 grados, ¿no? Entonces acá la T2 acá es 27, ¿no? Entonces acá estoy a copiar. Y lo pongo acá que es 27. T2, 27. ¿Qué más? Suponiendo que el condensador está perfectamente aislado. O sea, acá dice que supongamos que este condensador acá está perfectamente aislado, ¿no? O sea, acá decimos que eso se encuentra perfectamente aislado. O sea, que si tomo solamente el condensador entero, no hay calor si tomo el condensador entero, ¿no? O sea, acá decimos eso, la I. Ya. Me pide, inciso A, determine el flujo mástico de condensación de vapor, inciso B, la tasa de generación de entropía en el condensador, ¿no? O sea, acá, este, primero lo que hago es ver cuál es la función del condensador. Si ustedes acaban la función del condensador, ¿qué dice acá el condensador? El condensador acá transforma, uno, transforma, ya sea vapor saturado, ya sea vapor recalentado, o en muchos casos, ya sea cualquier mezcla. Lo que está acá es convertirlo en que lo convierta en líquido saturado. Esa es su función principal del condensador. ¿Cuál es, aparte, su otra función acá del condensador? Bueno, esto acá trabaja como, siempre acá trabaja lo que es la presión constante. La presión de entrada con esto es la misma, al igual que lo que es la temperatura E. La P, bueno, la P de entrada y la P, una, dos, siempre son las mismas, porque trabaja siempre a presión constante, ¿no? Entonces acá lo que hacemos sería colocar eso ahí. Después de esto, ¿qué más acá? Decimos entonces acá que la presión de entrada es igual a P de salida, ¿no? Con acá presión de entrada va a ser igual a lo que es presión de salida, ¿no? Presión de salida. Salida y presión de entrada. Ya, siempre son la presión constante. Esa es la función principal, ¿no? Ya, eso. ¿Qué más aparte? Aparte de eso, tenemos la presión, presión. Bueno, entonces acá, como sé que sale eso, sabemos que esto de acá, ¿de dónde viene? Viene de un lago cercano, agua del lago, ¿no? Entonces sabemos que esto de acá... Es de agua del lago. Pongo acá lo que es agua del lago. Entonces acá entra agua y sale agua más caliente, ¿no? Porque el agua entra acá fría y acá sale lo que es agua caliente, ¿no? Entonces acá ponemos lo siguiente. Pongo acá que esto de acá es agua del lago, ¿no? Agua del lago. Agua del lago cercano, ¿no? Para enfriar, ¿no? Agua del lago. Muy bien. Y acá lo que hace falta acá es interpretar algo o tratar de ocupar alguna cosa. ¿Por qué? Solamente sé que acá que es vapor y que tengo que... Que tengo lo que es una temperatura, ¿no? Entonces acá lo que hacemos, lo que se hace acá primeramente es asumir una cosa, ¿no? Como acá no tengo nada, lo que hago acá es asumir que va a entrar lo que es vapor saturado, ¿no? Es la única solución que haya, ¿no? Para hacer el problema acá. Pongo acá la calidad de entrada, que es igual a cuánto. Es igual a 1. Que es vapor saturado. Ahora, esto acá estamos asumiendo. Ya. Debo colocarlo así, que se pueda entender mejor. Ya. Esto acá no había, pero lo estamos asumiendo. ¿Para qué? Para resolver el problema, ¿no? Porque si no me daba acá una presión, no se podía resolver. Faltaba algo. Entonces, acá lo que... Ese día que hubo el examen, lo que dijeron al INGE fue, INGE le falta algo. Y el INGE dijo, ah, bueno, acá entra vapor. Y dijo que acá se había equivocado, que acá era vapor saturado, ¿no? Para que se pueda resolver, ¿no? Entonces, esta es la cosa que había, ¿no? Si usted ve el examen que le falta algún dato, díganle al ingeniero, INGE le falta algo acá. Él lo va a leer el examen y si ve que le falta algo, va a colocar, ¿no? Acá se olvidó colocar que era vapor saturado, ¿no? Le faltó la parte acá saturada, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos sería eso, ¿no? Temperatura, calidad, ING, como es saturado, que tendría acá. Pongo lo que es calidad de salida, que es igual a cuánto? A cero, ¿no? Pondría acá lo que es calidad de salida. Calidad de esta salida. De este es igual a cero. Porque esto es líquido saturado, ¿no? Esa es la función principal del condensador. Y bueno, nada más. A partir de acá, solo tenemos puro manejo de tablas. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta sobre eso? ¿Está claro cómo interpretar el problema? Si está claro acá, sigamos, ¿no? O sea, acá... Voy a comenzar acá, ¿por dónde? Voy a empezar acá por la tabla, por lo que tengo, ¿no? ¿Qué tengo acá? Por el estado número uno y el estado número dos, ¿no? Entonces, acá decimos lo siguiente, ¿no? Pongo lo que es estado número uno, presión uno. Y coloquemos acá, estado número uno y en cuanto a la presión. Como acá no tengo presión, ¿qué tengo acá? Tengo la T entrada, ¿no? Pongo acá lo que es estado de entrada. Entrada. Ya lo ahí. Y después acá pongo lo que es presión de entrada. Ya, presión de entrada, estado de entrada. En esto de acá, lo que hago acá sería... Ya. Tengo eso, tengo eso. Perfecto. Colocar cuánto es la T entrada. T entrada 60 grados centígrados, ¿no? O sea, acá ponemos lo que es la T entrada. T entrada que es 60 grados centígrados, ¿no? O sea, acá todo esto borremos. 60 grados centígrados. Y después acá, esto que se ha separado, 1,5. Ya. Esto de acá, ya, te entra 60 grados centígrados. Y la calidad de entrada, que es igual a cuánto? Que es igual a 1. Que estamos acá colocando. Calidad de entrada, que es igual a 1. Y esto acá es vapor saturado, ¿no? Saturado. Y nada más, lo que hago acá es entrar tabla. ¿Y qué saco acá de tabla? Voy a ir a tabla 241. ¿Más que seguro? Pongo acá, voy a ir a tabla 241. Acá pongo lo que es una tabla 241. Y saquemos acá lo que es la presión. Pongo acá lo que es presión de entrada, que es igual a presión de saturación, ¿no? Presión de saturación. Después acá lo que es la entalpía y entropía, ¿no? Entalpía de entrada, que es igual a entropía, ¿qué? Entropía de vapor, ¿no? Y después lo que es entalpía y entropía. Entropía de entrada, que es igual a entropía de vapor, ¿no? Entropía de vapor. Y nada más, vamos a la tabla 241. Entonces acá ponemos lo que es tabla 241, que sería más arriba. Y esto demole la vuelta, ¿no? Y acá buscamos 60, ¿no? Que se encuentra acá, ¿no? Se encuentra 60. Sacamos la presión de ¿cuánto? 0,2031. Pongo acá lo que es presión de 0,2031. Y ponemos la unidad, que sería kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Ya tengo eso. Después la entalpía de entrada, ¿cuánto es la entalpía de entrada? Que es igual a la entalpía de vapor. Entonces acá ponemos lo que es entalpía de vapor. Entalpía de vapor sería acá, ¿qué es la entalpía? 623. Ponemos acá, 623. La unidad kilocalorías de cada kilogramo. Ahora la entropía. ¿Cuánto es la entropía? Entropía de vapor va a lo que es 1,8894. O sea, acá ponemos lo que es 1,8894, ¿no? Por lo que está más abajo, ¿no? 1,8894. Y la unidad acá es kilocalorías de cada kilogramo por grados Kelvin, ¿no? O sea, acá, este... Vamos acá por grados Kelvin, ¿no? Ya. Tocamos lo que son por grados Kelvin, ¿ya ahí? Y bueno, ese es el estado de entrada, ¿no? Del agua. Por acá lo que hago es el estado de salida, ¿no? Pongo acá estado de salida. Estado de salida. Salida. ¿Y qué tengo acá? Como sé que esto es a presión constante. La P salida es igual a P entrada. La P acá, se repite acá. Como es un condensador, acá lo que hace es que condensa el vapor, ¿a qué? Al líquido. Saturado, ¿no? Entonces acá pongo lo que es presión de salida igual a presión de entrada, igual a este valor de acá. Acá pongo lo que es tabla 241. ¿Vale ahí? Y acá pongo lo que es presión de salida. Es igual a presión de entrada. Es igual a eso. Y aparte la calidad. Decimos acá que la calidad de salida. La calidad de salida es igual a cero. Porque es líquido saturado, ¿no? Como esto acá es líquido saturado. ¿Qué es lo que hago? Entro en tabla 242 o si no, 241. Cualquier tabla, ¿no? Pero acá lo que más o menos me conviene a mí llevarse es lo que es la tabla 241, ¿no? Entro con esta presión acá. Y sacamos acá lo siguiente. Saco lo que es entalpía y entropía, ¿no? Entonces acá, bueno, si agarro el borrador. Ya. Halo ahí, halo ahí. Acá lo que hago es buscar, ¿cuánto? Una presión de 0,2031. ¿Quién lo encuentro más fácil? ¿Por dónde? Lo encuentro por acá, ¿no? Entonces acá encontramos 0,2031. Y sacamos lo que es el tema de qué. Sacamos el tema de este... Estaba marcado, ya. Encontré acá eso. Y saco lo que es el tema de él. La entalpía de qué. De líquido, ¿no? Que es igual a cuánto? A 59,94. Y la entropía de quién. La entropía líquido. Que es igual a 0,1984. Ya. Entonces 59,94. Entalpía. Acá entalpía de salida es igual a entalpía líquido. Y acá pondría lo siguiente. Entalpía de salida igual a entalpía líquido. Igual con entropía. Entropía de salida igual a entropía líquido, ¿no? O sea, acá entropía de salida igual a entropía líquido, ¿no? Ahora sí sacamos acá los valores de...